aquí estamos señores para la asesoría migratoria un placer inmenso william alcántara la acompaña para ofrecerle algunos datos algunas informaciones importantes estamos viviendo señores en en el tiempo del coronavirus la situación es mundial y esto ha provocado que en la mayoría de los países se suspendan los viajes porque hay una gran preocupación para que no se siga propagando el virus todos debemos comprometernos y contribuir a que no se siga propagando el virus por lo tanto la mejor recomendación es quedarse en su casa sin embargo hay gente que tiene que viajar hay personas que tienen que trasladarse de un lugar a otro y eso se permite señores para gente que realmente lo necesita hay viajes disponibles son poco porque también la gente no está viajando pero si las aerolíneas están ofreciendo el servicio aunque prácticamente en algunos casos según los reportes que tenemos están viajando con poco pasajeros en las aerolíneas pero lo importante señores saber si usted tiene una emergencia tiene que viajar usted lo puede hacer en el entendido de que tiene que tomar las medidas de prevención las medidas necesarias para que usted no pueda contagiar a otros o que usted se deje contagiar de otra persona lo recomendable es que si usted tiene el virus que no viaje definitivamente no puede viajar está prohibido señores viajar con el virus sin embargo hay algunas personas que no muestran no muestran signos no muestran que están enfermos pero son portadores del virus esa persona si se van a mover aunque no lo sepa tienen que moverse de manera con protección hay algunos procesos migratorios que se están haciendo que son por la el internet que son formularios enviar formularios si usted tiene que hacer alguna apelación cumplir con algún requisito esos procedimientos se están haciendo por por internet todo no está paralizado señores usted puede dar seguimiento a lo en el caso de la gente que está esperando cita para el consulado para visa de inmigrante usted puede llenar y cumplir con los seis pasos enviar los documentos civiles usted se puede entrar al sistema y esa la plataforma por internet están funcionando usted puede todavía hacer cualquier proceso migratorio en ese sentido ahora bien para los que quieren tener visa de paseo eso sí está por el momento totalmente paralizado y no hay cita el centro de galería 360 para los que tienen que tomarse las huellas y la fotografía está cerrado hay que esperar que la embajada de los estados unidos reabra los consulado para ofertar el servicio lo cierto es señores es de que con esta situación del coronavirus hay mucho plazo también que debido a la emergencia en que estamos viviendo en todos los países la gente puede estar tranquila porque los plazos migratorios generalmente se aplazan o sea la autoridad entiende que si hay una emergencia sea una emergencia de salud como en este caso si usted tenía cita programada usted simplemente tiene que esperar automáticamente el sistema la cancela y luego entonces yo lo que estoy recomendando que esperemos que todo se normalice y luego que se normalice entonces es reprogramamos la cita o sea que no tiene sentido ahora usted reprogramar una cita cuando no sabe si de aquí al 15 de abril ya las cosas van a estar funcionando por lo tanto la gente no se puede desesperar hay una situación mundial que todos estamos afectados todos nos afecta y en ese sentido todos debemos ser solidario y estar con la mejor actitud tener paciencia todo va a estar bien todo va a pasar pero simplemente tener paciencia y esperar su proceso de todo modo usted si tiene cualquier duda cualquier inquietud nos puede llamar puede llamar a su abogado y usted y usted puede tener más información importante que la gente consulte con abogados migratorios que están comprometidos como decimos nosotros con nuestra campaña educativa sin fraude si se puede viajar con la mejor actitud positivo y con dios y cuídese y quédese en su casa